En hora buena 45 Yo quiero comentarles que anoche se dio a conocer a la reina nacional de la leche, Bárbara Palacios Esta hermosa mujer fue elegida, veamos la nota y luego vamos a una entrevista En hora buena Y tenemos al dueño de la fiesta, ¿cuál fiesta mi querido? La fiesta nacional de la leche ¿Qué vamos a tener en la fiesta nacional de la leche? Bueno, la fiesta nacional de la leche está caracterizada por un día de campo Que se hace el productor lechero de distintas instituciones Y también estamos entrando también con la feria Esco Buarne ¿Y la gente por qué tiene que ir allá a consumir toda la leche y traérselo, todo lo que pueda traérselo? Para ver realmente el potencial que tiene el norte integrado Y bueno, a invitarlo también a la feria que va multisectorial En la que vamos a presentar varias cosas ¿Le gusta la leche? ¿Le gusta el yogur? ¿Le gusta todo lo que tenga que ver con chele? ¿Leche? Sí, me gusta Perfecto, ¿cuál es su leche favorita? ¿Cuál es su sabor favorito? Chocolate ¿La gente por qué la tiene que ir a ver este sábado? Este sábado tiene que... Y mucha fiesta Y mucha leche Eso sí Enhorabuena Y atención, la tenemos aquí en los estudios de Inhorabuena Presentada oficialmente como la reina nacional de la leche Bárbara Palacios está con nosotros, bienvenida Ahí está, 22 añitos Y ella está con nosotros, recién elegida como la reina nacional de la leche Bienvenida Ahí está, acompáñenme, bienvenida Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Está contenta me imagino que todavía? Exacto, estoy contenta Porque ayer fue la presentación oficial de usted Bárbara Palacios como la reina nacional de la leche Sí, exactamente, ayer fue mi presentación oficial Bueno, yo contenta y emocionada Muy bien, 22 años ¿Vos esperabas ser la reina nacional? La verdad que no La verdad que no, fuiste elegida por parte de Agaleguar, ¿cierto? Sí, exactamente Muy bien Ahora, comentame una cosita ¿Vos durante todo este año de reina ¿Vas a tener actividades? ¿Vas a estar haciendo algo juntamente con ellos? Claro, lo que yo quiero es incentivar el consumo masivo de la leche Mmm, me parece muy bien porque a mí me encanta Me comentaban también que iban a estar haciendo alguna feria El 23, el 24 y el 25 Y justamente este día vas a ser coronada, el último día Sí, empieza lo que es la escobarnes del 23 al 25 Perfecto El 25 será mi coronación en la propiedad Benasal A las 4 de la tarde los espero a todos Muy bien, eso Así una vez más la invitación a que participen también de esta feria Y de la coronación justamente de Bárbara Palacios Claro, los invito este 25 de noviembre en la propiedad Benasal a mi coronación Habrá muchas sorpresas y presentación de lácteos y sus derivados Muy bien, ¿y qué caracteriza esta feria? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Puedo ir con mi hija, con mi familia? Claro ¿Sí? Claro, es más que todo como un paseo serán en una propiedad hermosa Eso es cierto, porque yo conozco, déjenme decirles que conozco la propiedad de Benasal y es espectacular Así que ustedes se tienen que dar una cita este 25 y también a la feria desde el 23, 24 Y ya la coronación justamente de Bárbara Palacios Y la presentación oficial de la Reina Nacional de la Leche ¿Te gustaría participar en otros concursos? Quizás porque como ya son la Reina de la Leche, podés participar, déjame decirte La verdad que sí me gustaría Más adelante Te gustaría más adelante Perfecto, una vez más entonces haga la invitación a todas las personas a que vayan a su coronación Bueno, los espero este 25 de noviembre en la propiedad Benasal a mi coronación Enhorabuena 45